Es hora de sacar la basura. Son mi familia. Yo también. Te has buscado a una auténtica piedra. Si tenéis claro que os queréis quedar, por ejemplo, con mamá... O con papá. Que con papá es toda jauja. Y la tele está a las tantas. Y los chicos en casa. ¿Mamá? Ha empezado a atraer visitantes. De todos los universos.